¡Suscríbete al canal! ¡Hey! Pues bueno gente de YouTube, ¿cómo están este día? Espero que estén muy bien. Yo soy Pyrox y estamos aquí en una nueva parte de Pokémon Edición Reloaded. ¡Oh sí! Como siempre me están atacando. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¡Gullet! A ver... ¡Oh sí! Como dije, pues subí un nivel a Grothbile la vez pasada. Nada más lo subí al nivel 30. Y ya. Es muy efectivo. Vamos a ver. Puño Sombra. Bueno, eso lo tiene como este tipo fantasma. Vamos a atraparlo. Se ve interesante este güey. Vamos a atrapar a este güey. Vamos a ver. Ya está adentro. Golet. Pokémon automata. ¿Hasta el nivel 43? No, vete. Ok, no tiene Mega ni nada. Bueno, pues vamos a seguir. Otra madre. Otra vez tú. Vamos a seguir adelante en esta cueva que nos habíamos quedado. Así que... Tendré que atraparlo. ¡Ah! No, 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 no. Espero no te mueras. A ver. Puta, no puedo guardar. A ver, vamos a ver si te puedo atrapar, ¿sí? 47%. Vamos a ver. ¡Sí queda! ¡Sí queda! ¡Sí queda! ¡Sí queda! ¡Sí queda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo has capturado! ¡Tenemos un Diglett Shiny! La S. Ok. Está medio raro, pero bueno. Ahí está el Pokémon. Vamos a seguir. Espérate, vamos a guardar primero. Vamos contra este montañero que... ¡Uy! ¡Estoy muy gordo! ¡No puedo pasar! Un Aaron. No me interesa. Vamos. Ok. ¿Qué piensas? Montañero Hipólito. Si no usas Pokémon plantas ni acuáticos será más emocionante. Lástima que tenga uno acuático y otra planta. Así que... ¡Te voy a matar! ¡Uy! ¡Eso no se vale! ¡Muere! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Pero te puedo pegar más fuerte! ¡Más fuerte! Espero que no te autodestruyes, maldito mono. ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! ¿Listo? ¿Se murió? ¿Ahora viene Golders? ¡No! ¡Ok! ¡Camago! ¡No! ¡Hasta pillar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Au! ¡Uy! A ver, uno, dos. Son dos ataques los que ya usó. Tercer ataque, muy bien. Falta uno. No sé cuál sea el otro, pero bueno. Vamos a tratarlo. ¡Y son nivel 31! ¡Sí! El nivel 36 evolucionan. Los ataques de agua contra Geodow son doblemente efectivos por ser tipo tierra y roca. ¡Oh! Es cierto. Pero bueno. Quería subir de nivel ese, güey. ¡Hundi! ¡Gles! ¡Lástima! ¡Ya tengo uno! Y Shiny. Así que te la pelas. ¡Ay, cabrón! Está medio raro este camino. ¡Una Aaron! Tú también te la pelas. Capista Valentín. ¿Qué Pokémon me has traído? Depende de qué tengas. ¡No! ¡No tengo a Hunter! Ok. ¿Haunter está muerto? Ya es un poco malo. Ok. ¡Tan, tan! ¡Vamos a matar a este güey! ¡Antes de que yo muera! ¡Antes vamos a matarte! ¡Maldito mono! ¡Me estás ganando! ¡Oh, sí! Ok, Nidorino. ¡Ah! Ok. Vamos, calmado, calmado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Con tal de no tocarlo físicamente, no me enveneno. Así que, me voy a quedar aquí, de lejitos. Además, así, también te mato rápido, no te preocupes. ¡Ah! ¡No me... ¡Ah! ¡No! Yo te... ¡No, no, 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 no! No te creas, no te creas, no te creas. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay! ¡Uno más! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Casi! ¡Muerto! ¡Sí! Otra vez. ¡Au! 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 ¡Ahí te sea! Ok, ahí está. ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Déjate de mí! Creo que tienes una valla, ¿verdad, maldito mono? Así que te vas a curar. ¡Oh! ¡Qué maldino! Ok, ahí está otro. Esto va a tardar un poco, pero no importa. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Eh! ¡Estás confundido! Supongo que te tienes que golpear tú solo. Bueno. Ni modo. ¡Au! Ok, ok, ok. ¡Carmado! Tranquilo, tranquilo, morito. Tranquilo, tranquilo. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Madreta sea, dale! Ok, ahí está. ¡Au! ¡Au! Ahora sí. Ah, ya se curó. Bien. ¡Madreta sea! ¡Ah, ya me he agarr... ¡Ya me he agarrado este mono! ¡Cambió! ¡Mueta sea! No es muy efectivo, no importa. A ver qué hago con esto. Tampoco. Y esto tampoco es muy efectivo. Y esto menos... ¡Ah, es muy efectivo, muy bien! ¡Oh! ¡No! Bueno, me estás a morir ya. Listo. Ok, bueno. Ya encontré algo. Encontré el tipo veneno. Me ha gustado ver tus Pokémon en acción. Que el combate de sí mismo. ¡Oh! Muchas gracias. Hola, ya me tengo que ir. ¿Qué por acá? ¡A la madre! Hay muchos caminos. ¡Fuck! Ok, a ver. Ahorita no quiero saber de Pokémon. ¡Oh, qué buena, Leticia! Ok, el ataque rápido no le hace nada. Tampoco ese. ¡Vamos, Luxio! A este huele quiero atrapar. ¿Por qué? No sé, pero lo quiero atrapar. ¡Au! ¡Vamos, vamos! Vamos a ver si así lo puedo atrapar. 27% chale. A ver, vamos a ver si se queda. No creo, pero vamos a ver. ¿A ver si se va a quedar? ¡Ay, casi! Mordisco. ¡Destello! ¡Ah, la madre! Espérate, carnal. A ver, vamos a ver el mordisco. A ver si le hace algo. ¡Ah! ¡Qué pedo! Bueno, de ningún modo. Vamos a botarla ya. ¡Mochila! ¡Mochila! Vamos a usar... ¡Taloscura! ¡Taloscura total! No me interesa. ¡Repelente! ¡Has encontrado ataque X! ¡Bien! Aquí por acá. ¡Taloscura no hay nada! Por aquí creo que vengo. Aquí otra poca bola. ¡Has encontrado más que repelente! ¡Muy bien! Máximo repelente. Y aquí otro entrenador. ¡Muy bien! ¡Monteñero Leopoldo! Este combate puede ser un calentamiento para los que te esperan. ¡Mierda! ¿Me esperan muchos todavía? ¿Neta? ¡Uy! ¡Esero Roca! ¡Ay! Muy bien. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Vamos a matarte! ¡Sí! ¡Sí! Lucario es el mejor. ¡Sí! ¡1, 2, 1, 2! ¡Rocan! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ganados! ¡Ok! No sé por qué aventé eso. Tú, tú. Ok. Si te dejas pegar. Por favor. ¡Ay! ¡Turu, turu! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! Y casi te doy. Ahora sí te di. ¡Ay! No. Estoy paralizado. ¿Por qué un tipo Roca tiene un tipo eléctrico? No sé. ¿Un ataque tipo eléctrico? Pero bueno. Te maté como quieras. No, 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 no te creas. Es super efectivo, inversión. Ok, no, pero ese no era. ¡Au! ¡Ah, ja, ja! Este sí. ¡Ah! ¡Muere! Bueno, es nivel 30. Muy bien. Este va a tener buena experiencia. Ahora, muy bien. Soy nivel 32. Bien. He ganado el combate. Espero que este combate te haya servido de calentamiento. Lo entenderás cuando llegues a la ciudad de Denet. Ok. Ya quiero llegar. Muy bien. Aquí hay una escalera. ¿Hacia dónde va? No sé hacia dónde vaya, pero vamos a checar más para acá. No hay nada. Muy bien, entonces sí. Vamos a ir a la escalera. Corre, corre, que se acaba el replente. Oh, mira. Ahí hay un... Oh, creo que... Oh, sí. ¿Qué pedo? Este no estaba antes aquí. Lo mejor para combatir en el frío es moverse. Estar parado puede hacer que te congeles. Oh, muy bien. Hemos llegado a la ciudad de Hielo. Vamos a guardar este güey ya. ¿Por qué no lo necesito? Aunque está un poco oscuro. Durante un combate los Pokémon pueden enamorarse como consecuencia de un ataque. Incluso los Pokémon sin género pueden sufrir sus efectos. Aunque en este caso el enamoramiento se pasa al cabo de un rato. ¿Ah, sí? No sé por qué se huesta ahí. Ciudad de Ned. Muy bien. Creo que aquí hay otro gimnasio. Bueno, aquí consigo la bicicleta. A ver, ¿dónde está el gimnasio? ¡Gimnasio! Bueno. Vamos a curar a los Pokémon. Estaba esperando que pare la tormenta de nieve para ir a casa. Pero creo que en Ciudad de Ned no deja nunca de nevar. Se acaba el efecto repente. Eh, no, no, no. Bien. Vamos a ver. He estado en la cueva helada. Aunque al principio es un poco difícil deslizarse por el hielo. Puedes explorar la cueva en su totalidad fácilmente. Ok. Esta canción está muy alta. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué le dicen. Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida. No entiendes realmente algo hasta que se lo puedes explicar a tu abuela. Ok. Pero usted no es mi abuela. Así que se la pena. Ok, ahí hay un güey. A ver, ¿te comienzas? Dicen que el dinero no trae la felicidad. Por si acaso, toma esto. Has obtenido... Eh... ¿Eh? ¿Qué me dio? Ah... Ok. No, no está aquí. ¿O sí? Acá está. Si un Pokémon lo lleva y combate, recibirás más dinero. ¡Oh! ¿Lucario qué tiene? Mineral... Mineral evol... Ah, ok. Oh, pero creo que ese ya no sirve para él. Ay, no, 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 no. Es que sucede. Ah, espera. El sujeto vamos a quitárselo. Sí. Sí. Y vamos a... Darle el amuleto. Pero sí. No sé cuánto dinero más voy a tener. Tú me dijiste. Si yo fuera líder de gimnasio y tuviera que esconder paquetes, nos dejarían las rutas cercanas. O en la cueva helada. Ok. ¡Hey! ¿Qué digo en la tienda? ¿Qué me dices? Vamos a comprar. Super Ball. Needle Ball. Atropa Pokémon de menor nivel. Revolución. Previvir. Antídoto. Needle Ball. Atrapa a Pokémon en el menor nivel. Ok, vamos a un trocito. Ok, no, no, no. Bueno, va a quedar que sea bueno. He encontrado una pepita por ahí tirada, pero no sirve para nada, así que supongo que o la vendo o me la como. La madre de cosas. No sé si te la vayas a querer comer. No acabo de decirme si evoluciona mi Pokémon. Será más fuerte, pero en verdad el aspecto. Sí, yo también estoy en ese problema. De Growth Bike. Oh, mira una Pokébola. ¿Qué pedo esa Pokébola está grichada o qué? A ver, no sé qué pinta una tienda de bicis en esta ciudad. Yo creía que las bicis eran para cuando hace buen tiempo. ¿Qué me hiciste tú? Si tienes una bici y te da algún problema o algo, me avisas. Soy un experto en repararlas. Ok. Hey tú, quiero una bici. Nuestras bicis son muy famosas en esta región. No me diría de las que veas por ahí seguramente sean de aquí. Son muy buenas y bonitas, pero de baratas no tienen nada. Ok. Nos vamos a visitar todas las casas. Este es un episodio visitando todas las casas. Charly. Estoy buscando un Ratticade. Si tienes uno, me lo cambias por mi Butterfree. Oh, un Butterfree. Pero sería mucho. Ok, creo que sí tengo Ratticade. Soy estudiante de Pokémon legendarios de Oer. Ahora estamos investigando a Regi... Ah, ok. Ok. Para que un entrenador lo invoque es necesario encontrar la cueva en la que se oculta y poner orden en la cueva colocando todas las rocas en agujeras usando fuerza. Ok. Para convocar a Regiáis hay que registrar un conjuro sagrado. Ah, ok. Eso no tengo que apuntar. Ok. Tengo libreta, pero no tengo pluma. Ah, fuck, 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 fuck. Pero... Ah, no puede ser que no tenga una pluma aquí cerca. Ok, esto sirve muy bien. Vamos a apuntar. A ver, dice... Yo te invoco. Yo te invoco. ¿Qué? Si se pregunta para qué es esto, esta frase... Es para... Es para... Invocar. Invocar a Regiáis. En la beta anterior no tenías que decir esto, pero ahora sí. Ya como podemos hablar con el mundo... Eh... Ya lo tenemos que decir. Pulsa Z para leer. Ok. Ok. Si. Gracias. 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 Muy bien. Nada más. Como pueden ver, ya podemos hablar con nosotros. Monito. Muy bien. Quedan dos casos por visitar. Ah, la madre. Aquí mucha gente. Como soy el mayor, mi deber es ayudar con los deberes a todos mis hermanos pequeños. Qué pedo, pedo. Oiga, usted. ¿No tenía tele? O sea... Acabo de comprar esta tele. Acabo de comprar esta tele porque antes no creo que haya tenido, maldita vieja. Caliente. Mi ex marido Moby estaba más periente de su Pokémon y de su Hinache que de su propia familia. Así que acabamos por divorciarnos. Yo aún lo sigo queriendo. Ojalá que algún día Kami pueda volver a casa. Ok. A la madre. No. Qué huevo a hablar con todos sus hijos. Dicen que si miras a un perro legionario fijamente a los ojos, no parará hasta encontrarte y luchar por ti. Es una lástima que nunca viera ninguna en mis tiempos. Mozos. Ok. Los perros legionarios son tres. Raikou. La bestia del trueno. Henten. La bestia del volcán. Cicuin. La bestia del agua. Ok. Sí. Eso ya sabía. Es una lástima. El líder del gimnasio de esta ciudad Se llama Bobby Los Pokémon de tipo hielo son muy fuertes Ok Pero bueno gente Hasta aquí dejaremos esta parte De Pokémon de misa en realidad Espero que les haya gustado A la manita arriba si les gustó O manita abajo si no Comenta abajo en este video Y nos vemos por la otra vez Por lo menos nos vemos Adiós Yeah